Muy buenos días, estimadas estudiantes, bienvenidos a su clase virtual Aprendo en Casa de Presentación de María. En el área de matemáticas, hoy desarrollaremos la competencia Resuelve Problemas de Cantidad. El propósito selecciona y aplica fórmulas de interés simple de acuerdo al tiempo empleado para resolver situaciones problemáticas de contexto. Expresa su comprensión sobre los términos financieros empleados con lenguaje numérico e interpreta los resultados obtenidos. Bien. Nuestra experiencia de aprendizaje se llama Resuelvo Problemas Cotidianos Usando Interés Simple. Bien. A continuación, estimada estudiante, te presento una imagen, como la estás observando acá. Ves acá un problema, un problema aquí textualizado, donde hay ciertas informaciones básicas que se extraen. Y está representado acá, en esta parte de aquí. O sea, todo este problema traducido al lenguaje numérico, está acá, referiéndonos a los términos de interés simple, ¿no? A los parámetros que intervienen acá. Acá, observa, ¿qué fórmula emplearías, no? Y acá unos resultados de ciertos parámetros financieros, ¿no? De acuerdo a lo que tú ves acá, hay varias cositas aquí, te respondes a través de comentarios del CEUE o de WhatsApp, las siguientes preguntitas. Por lo cual, dice una de ellas así, ¿qué observas en la imagen? ¿Por qué capital es $2,000 dólares y no $3,500 dólares? ¿Cuál de las fórmulas de interés simple se aplicará en el problema? ¿Cómo se determina el monto en este problema? ¿Qué interés pagará el comerciente si el pago inmediato fuera de $500 soles? A ver, ¿cómo afrontarías esta situación? O, ¿cuánto debería pagar dentro de 132 días si el pago inicial fuera de $2,000 dólares, ¿no? $2,000 dólares. Bien. Entonces, requiero que estas preguntitas, pues, no madures, y me respondas nuevamente, como vuelvo a indicarte a través del comentario del CEUE o de WhatsApp. Entonces, acá, vamos a ver algunas situaciones resueltas, ¿no? Que nos permita entender lo que estamos haciendo. Por ejemplo, antes de leer esta situación problemática, te pongo acá un cuadro de interés simple, ¿no? Para que tú puedas ver todas las diferentes variantes que hay para llegar al interés. Recuerda que acá está en función de cómo está expresado el tiempo. Te hago recordar que si el tiempo está expresado en años, puede ser esta formulita. Si está expresado en meses, esta formulita. Y si está expresado en días, esta formulita. Hay variantes, lógicamente, si está expresado en semestre, en trimestre y en bimestre. ¿De acuerdo? Pero recuerda que en estas fórmulas, la tasa de interés es anual. Está implícito que la tasa de interés es anual. Y que solamente es la unidad del tiempo el que varía. Es por eso que se toman estas, estas formulitas. Para aquellos que, digamos, entienden mejor el tema y no quieran usar de repente estos modelos, puedes emplear este modelo de acá, que es la fórmula general particular de interés. Donde C de casa es capital, I minúscula vendría a ser la tasa de interés y T es el tiempo. Recuerda que en estas fórmulas, esta I es la tasa de interés, que también puede ser escrita con R minúscula. R minúscula o I minúscula representan la tasa de interés. Hay autores, como en este caso de acá, que lo expresan en función de I minúscula, como hay autores que lo expresan con R minúscula. ¿De acuerdo? Bien. Recuerda que nuevamente te hago hincapié en que acá la tasa de interés está implícita que es anual. Siempre cuando tú resolves un problema, siempre tu tasa de interés es anual. Bueno, a salvo que el problema te diga lo contrario. Pero acá hay un tips, una nota. Los problemas pueden ser variantes, porque a veces nos dan tasa de interés y tiempo en diferentes unidades de tiempo. Entonces, cuando la tasa de juego será anual, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, si en caso quieras emplear, digamos, una fórmula sencilla como esta, que está aquí, que es la que justo está expresada en años, también puedes emplear para cualquier cambio que tengas tú, ya sea en la tasa o en el tiempo, pero hay un criterio importante. La tasa de interés y el tiempo, siempre que estén expresadas en la misma unidad de tiempo, esta sería la fórmula que tú puedes emplear. Es decir, si mi tasa de interés está en, digamos, me da en forma de anual, mi tiempo tiene que estar expresada en años. Si mi tasa de interés fuera mensual, entonces quiere decir que mi tiempo tiene que estar expresada en mes. Si mi tasa de interés fuera diaria, entonces quiere decir que yo debo contar como unidad de tiempo en los números de días. Si mi tasa de interés fuera semestral, es porque mi tiempo tiene que estar en semestres, etcétera. Justamente acá te doy un cuadrito para que veas, ¿no? O sea, son las mismas unidades, tanto para la tasa de interés, como para el tiempo. Cuando tú mantienes las mismas unidades, tú puedes aplicar directamente esta formulita. Ya sea que apliques este criterio, teniendo en cuenta que tenga las mismas unidades medidas, o estoy acá, pero teniendo en cuenta que la tasa de interés acá es anual, puedes emplear libremente cualquiera de ellos para poder elaborar el desarrollo de tus preguntas que tengan que ver con el tema de interés. Por ejemplo, ahora sí, teniendo cuidado en esto, necesito que observes cómo resuelvo yo la situación un y dos que están resueltas, y veas los criterios que yo empleo, y las estrategias que se emplea para desarrollar temas de interés. Por ejemplo, en este tema dice acá, calcular el interés que ha ganado una colocación de $17,000 que permaneció invertida durante 15 meses al 12% semestral. Date cuenta que este problemita, es importante siempre reconocer los términos financieros que intervienen en un problema. Los términos financieros a quien me refiero es el capital, la tasa de interés, y el tiempo, que son estos términos o parámetros que intervienen bastante en el cálculo del interés simple. ¿De acuerdo? Y siempre hay que tener cuidado entre interés y monto. No es lo mismo hablar de interés que de monto. Ya lo habíamos explicado en la clase anterior, pero te hago nuevamente la referencia. Cuando hablamos de monto, siempre va a ser la suma del interés más el capital. No olvidarse de ese detalle. Bien. Volviendo a nuestro problema, yo he pensado resolverlo mediante dos métodos. A ver. Método uno. ¿De acuerdo? Miren bien, por favor. En ambos métodos trato de extender un poco más el tema y miren los criterios que utilizo. De acuerdo al problema, ¿de acuerdo? Yo tengo que identificar que mi capital, en este caso, es de 17 mil dólares. C de casa es mi capital. El tiempo que está invertido, en este caso, el monto de capital, es de 15 meses. Acá está. Y la tasa de interés es del 12% semestral. Fíjate cómo traduzco este problema a un lenguaje numérico, identificando, en este caso, los términos financieros que intervienen en este problema. Y acá me pide mi, pero calcular el interés, o sea, I, I mayúscula. Bien. Nota que acá, date cuenta, que acá la unidad que ustedes se está empleando, tanto para el tiempo y como para la tasa de interés, no es el mismo. El tiempo está expresado en meses y la tasa de interés en semestre. Entonces, yo tengo que acá, en este método 1, yo quiero usar las fórmulas, el cuadro, los cuadros que les he enseñado anteriormente. Entonces, para yo usar mis fórmulas, los cuadritos que te enseñé, yo tengo que garantizar de que mi tasa sea anual. Entonces, yo voy a buscar la equivalencia de esta tasa en forma anual. Si mi tasa, según el problema, es el 12% semestral, la pregunta que yo me haría, ¿y cuánto sería la tasa de interés anual? ¿Anual? En este caso, esto es lo mismo que decir un 24% anual. ¿De acuerdo? Porque el año tiene dos semestres. En dos semestres tengo 12%, 2 por 12 son 24%. Este decidiría mi tasa anual que va a mi fórmula. Recuerda que en las formulitas del cuadro, la tasa siempre tiene que estar expresada en forma anual. Entonces, en este método 1, lógicamente que estoy empleando, 24% anual, vendría a ser mi R. Ahora, empleo entonces, esta formulita. ¿Por qué empleo esta fórmula y no la fórmula de CRT sobre 100? Porque acá, mi tiempo está expresado en meses. ¿De acuerdo? Y ya me aseguré de que mi tasa de interés anual esté expresada en años. Cuando usted expresa en años y mi tiempo en meses, yo puedo emplear esta formulita que es con 1.200 abajo. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Como ya tengo identificados los valores para mis términos financieros, simplemente lo aplico y reemplazo. Recuerda que acá mi tasa de interés acá es 24, que es justamente lo que habíamos hecho acá. Estoy cuidando que mi tasa sea anual. Es lo que estoy cuidando. Entonces, el resultado de esta operación saldría 5.100 cosa dólares. Ese sería el interés que se ha ganado durante 15 meses y que está invertido ese dinero. ¿Ves? No es difícil, es bastante sencillo y acá pues te he explicado los pasos para entender el problema. Si tú quieres elegir, digamos, cualquiera de las fórmulas del cuadro que te he presentado, asegúrate de tener la tasa expresada siempre en forma anual, cosa que tú elijas la fórmula de acuerdo a cómo está expresado el tiempo. Si está en años, si está en meses, si está en días, semestres, trimestres, bimestres, etc. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Vamos entonces con el método 2. En el método 2, igual, ¿no? Ya conocemos nuestros datos, nuestros términos financieros que intervienen en el problema. Esto lo tenemos ya bien claro y simplemente lo que voy a hacer es acá. ¿Se acuerdan que les dije que el tiempo y la tasa tienen que estar expresada en la misma unidad de medida? O sea, tiene que estar en la misma unidad de tiempo. Entonces, yo me haría la pregunta, mi tiempo está en meses, ¿cuál sería? Bueno, acá puede ser de dos maneras. Tú puedes convertir meses a semestres o semestres a meses. La lógica me indica que lo más sencillo es convertir semestres a meses. Es por eso que la tasa del 12% semestral me equivaldría al 2% mensual. Porque un semestre son 6 meses. O sea, acá tenemos contenido 6 veces nuestra tasa mensual. Entonces, la sexta parte de esto sería 2% mensual. ¿Ves? Ahora, mi tasa de interés está expresado en meses y mi tiempo está expresado en meses. Tengo la misma unidad de medida del tiempo. Por lo tanto, ¿qué hago? Ahora sí, aplico mi formulita que te había recomendado esta fórmula en forma general. esta fórmula siempre que mi R y T tengan la misma unidad de tiempo. En este caso, como ya tengo identificados mis valores, simplemente reemplazo y fíjate que mi tasa ahora, ojo, mi tasa ahora es mi 2% mensual y mi tiempo es 15 meses. Tasa en meses, tiempo en meses. para la tasa decimos que es mensual y tengo la misma unidad de medida vez, la misma unidad de medida con esta fórmula sencilla. Ese sería un método 2 que también alternativo para ti en caso que quieras emplear esta técnica. Entonces, para resolver el problema de interés simple, va a depender mucho de ti como lo enfoques. Ya sea que cuides que R y T tengan la misma unidad de tiempo, entonces puedes emplear esto, o las fórmulas del cuadro teniendo cuidado de que la tasa siempre es anual y la fórmula va a variar dependiendo de cómo esté expresado el tiempo. Entonces, el resultado que yo obtengo, ojito, es el mismo valor que el método 1. Y con esto simplemente hemos ya reforzado de cómo se maneja las fórmulas de interés simple. ¿Ves que no es complicada? Bien. Pasemos a otra situación problemática. Por ejemplo, aquí. Acá en nuestro problema tenemos una situación número 2 que dice Juan quiere construir el segundo piso de su casa. Para ello necesita 5 mil soles para lograrlo. Solicita un préstamo a la financiera crédito rápido. La empresa le informa que por el préstamo debe pagar un interés de 125 soles al término de los 12 meses. ¿Cuál será la tasa de interés que le ofrece crédito rápido? Como ves, he subrayado la información básica que me interesa en el problema de interés simple. Recuerda, siempre hay que entrenar nuestra mente y nuestra vista para detectar la información y tratar que los valores que me dan a qué parámetros financieros corresponden. Por ejemplo, acá, el momento que yo quiero 5 mil soles, ese capital que yo quiero financiar se vale 5 mil. Y según el problema, el interés que se debe pagar de 125 soles, ya lo tengo identificado y el tiempo de 12 meses. ¿De acuerdo? Me piden cuál será la tasa de interés que ofrece la financiera. En este caso se llama crédito rápido. hasta 6 y 3 se le da re minúsculas para nosotros. Tú tienes una variable de posibilidades para resolver el problema, ¿de acuerdo? Yo apelo a la lógica que me dice, siempre busca el método que sea más sencillo para ti. Y lógica me dice que para el tiempo de 12 meses, yo lo traduzco al año, porque 12 meses para mí es un año, es más sencillo. Entonces, disimuladamente mi tiempo ya está expresado en años. Si mi tiempo está expresado en años, la tasa está implícita que esté expresado en forma anual, o sea, es una tasa de interés anual, entonces simplemente relaciono con esta fórmula de acá. ¿De acuerdo? Y reemplazando los datos que yo tengo aquí, mi R vendría a ser mi incógnita, mi tiempo vale un año por sacar el valor de 1, al momento de operar y resolver obtengo un valor de R igual a 2,5. Recuerda que este valor es la tasa de interés anual que en este caso se está aplicando. Y este es el valor de la parte porcentual, ojo, este es el valor de la parte porcentual, entonces, la interpretación de este problema sería, ¿no? Que la tasa de interés que le cobra la financiera es de cuánto? es del 2,5% anual. Si tú quisieras saber cuánto es la tasa que le puede cobrar en forma mensual, lo que tendrías que hacer es, este es anual, ¿de acuerdo? El año tiene 12 meses. Si yo quiero saber cuánto es la tasa mensual, simplemente divido esta tasa anual entre 12 para saber cuánto es su tasa de interés mensual, ¿no? Esto es, si en caso tengas la inquietud de saber cuánto es la tasa mensual. Como ves, el problema es sencillo, qué fácil es interpretar estos problemas de interés simple, no es complicado, a muchas personas se les dificulta esto porque no logran, este, comprender primero el problema y segundo, no logran reconocer qué términos financieros tienes y qué valores le corresponden a estos términos. La práctica hace que tú interpretes correctamente los problemas de interés simple como deben ser. Recuérdate que a ti depende de usar las equivalencias de tiempo como también las equivalencias de la tasa de interés que se pueden emplear, ¿no? Ya te di los criterios para emplear las fórmulas que tú consideras que sean las más fáciles para ti. Bien, hasta acá espero sinceramente que haya sido un reforzo más con respecto al tema de interés simple, que es bastante sencillo y que se usa bastante en nuestra vida cotidiana. Ahora, pasemos a los retos, ¿sí? A las situaciones propuestas, porque ahora te toca resolver a ti estos retos. Bien, no te preocupes, por ahí he puesto algunas preguntas iniciales como, digamos, a pesar del nivel bajito hasta un poquito más de mayor profundidad, de inicio a fin, ¿de acuerdo? Con ciertos niveles de dificultad. Y también te voy a algunos tips en unos problemas para orientarte a resolver mejor tu problema. Bien, acá en la situación uno te presento un problema que dice, María quiere mejorar su negocio de productos electrónicos, para ello debe invertir dos mil soles. Para lograrlo, visita la financiera Préstamo Fácil. Empresa le informa que por el préstamo debe pagar un interés de 180 soles al término de los cinco meses. ¿Cuál será la tasa de interés que le ofrece el Préstamo Fácil? Si te das cuenta, este problema se parece o tiene un parecido con lo que hemos resuelto en uno de los problemas de las expresiones de ejemplo que en este tutorial se ha presentado. En todo caso, si te parece un poco difícil, mira lo que yo he hecho en las situaciones resueltas para que tengas una idea de cómo te puedas orientar a resolver este problema. En la segunda situación, dos, dicen, una entidad financiera elabora un anuncio publicitario para captar más clientes. de acuerdo de acuerdo a la ficha mostrado, o sea, esta ficha, ¿cuál de los siguientes anuncios son verdaderos? Acá solamente me tiene que indicar si es verdadero o falso en cada uno de estos anunciados. Recuérdate que la mayor información para que tú me puedas responder estas preguntas está en esta ficha. En la ficha dice, ¿no? Llévate 9000 soles en 18 meses a 612,50 soles de cuota mensual al 15% en interés simple. ¿Cómo se llama la financiera? Caja municipal. Tienes acá bastante información y, ojo, observa bien la información y identifica qué valores tienes y de acuerdo a esto podrás contestar las preguntas que se te indican. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Tienes que ver con cuidado esta información. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la situación 3. Bien. En la situación 3, ojo, acá te he subrayado con rojito algunos datos de interés y con celeste las dos propuestas que le hacen al señor José Flores. Vamos a ver de qué trata la situación 3. Dice, José Flores solicita un préstamo a una caja municipal de ahorro y crédito. ¿De acuerdo? Por la suma de 1.300 soles. ¿Para qué? Para comprar una laptop. Muy bien. Esta entidad financiera le hace dos propuestas. Propuesta número 1. Dice, una tasa de interés simple del 6,5% mensual en dos años. Propuesta número 2. una tasa de interés simple del 5% mensual y un año más que en el caso anterior. ¿De acuerdo? Acá algo te quiere decir con respecto a esto. Míralo bien, analízalo bien. ¿Cuál de las dos propuestas le conviene a José Flores? Es muy probable que de repente veas el problema y dices, ¿cuántas letras? ¿Cuánto contexto? Bueno, hay problemas mucho más complicados en texto. Lo importante es que lo entiendas y lo interpretes correctamente y debes pensar en términos financieros porque nuestro tema es de interés simple. ¿De acuerdo? Te voy a dar unos tips. Observa aquí. Acá están los tips. Acá tengo unos tips de ayuda. Acá. ¿Qué término financiero representa 1300 soles? ¿A cuál de esos términos financieros corresponderá este valor? Ahí tienes un tip. ¿Cómo está expresado la tasa de interés? Fíjate bien en el problemita cómo lo está expresando. ¿Cómo está expresado el tiempo? Según estas dos informaciones que tú obtengas al momento de responder, piensa según tus resultados que tú respondas, qué fórmula usarías para que cura el interés. Eso va a depender de las respuestas que tú hagas acá. fíjate bien en los problemas. Otra tip que tú dices, ¿Cuál es interés que se obtiene en cada propuesta? Lo que te recomiendo que una vez entendido estos tips, tú evalúes el interés en cada propuesta y según ello, tú veas cuál le podría convenir a esta personita para comprar su laptop. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la otra situación, la situación número cuatro, donde dice, ¿No? Juana, para las fiestas navideñas, desea ampliar su negocio de venta de ropa para niños y necesita disponer de siete mil soles. Por ello, acude la cooperativa de ahorro y crédito de su localidad, donde tramita un préstamo en los siguientes términos. Pago en cotas mensuales iguales durante cinco meses con una tasa de interés simple del diez por ciento mensual. Acá te lo he puesto en azulito para remarcar la parte principal del problema. Recuerda que acá también hay alguna información más para sobrevivir el problema y acá hay dos preguntas que hay que contestar. Una dice, ¿Cuánto pagará Juana por los intereses que genera el préstamo durante los cinco meses? ¿Y a cuánto haciende el monto que pagará Juana durante los cinco meses por el préstamo adquirido? ¿De acuerdo? Ojo, se parecen un poco pero son dos cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Son dos cosas totalmente diferentes. Y para no dejarte digamos así en el vacío igual te voy a dar unos tips de ayuda. Y acá te lanzo una pregunta de tips. ¿A cuánto asciende el préstamo que va a financiar Juana? Acá te doy una información que te va a ayudar a identificar qué dato tienes para que corresponda a cierto parámetro financiero. ¿Qué fórmula emplearías para determinar el cálculo de interés? Eso depende de lo que tú elijas para resolver el problema. Pero lee bien el problema con el cual te conviene más. ¿Cuánto interés pagará Juana al finalizar el periodo de préstamo? ¿Y cuál será el monto a pagar al término de los cinco meses? Ojo a estas dos preguntas te hago hincapié en el interés que va a pagar y el monto que va a pagar. El monto te hago recordar que es el total a pagar. Corresponde al interés más al capital. Por eso que estas dos cosas son distintas. ¿De acuerdo? Y ahora con estos tips creo que te vas a poder orientar y vas a poder resolver tu tareita y recuerda que guardar si trabajas a través del C-Web guardarlo en ¿Cómo se llama? En tu archivo virtual y sin que te olvides de guardarlo también con otro nombre de tu archivo para que luego lo envíes a través del C-Web. Si en caso estás en WhatsApp y si subieras internet igual lo puedes guardar en tu archivo virtual y si no tuvieras internet me lo mandas a través de imágenes y guardarías tu información en tu folder bici. Recuerda el plazo de la tarea que es la próxima semana hasta las 8 de la mañana del día jueves y por favor estoy bastante evaluando la responsabilidad ¿de acuerdo? muy bien esto es todo por esta experiencia de aprendizaje yo de verdad bastante agradecido el poder interactuar con ustedes siempre me da una alegría el poder contribuir con mi granito de arena a que tu aprendizaje sea cada vez más emotivo y también sea más fácil de aprender gracias queridas estudiantes deseándoles que tengan un bonito fin de semana y que pasen bonito con sus familiares conmigo será hasta la próxima clase nos vemos cuídense mucho nos vemos a la próxima clase